El fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, informó que de acuerdo con las investigaciones en el caso de la muerte de Camila en el municipio de Salinas de Hidalgo, la menor de tres años, que aún estaba viva en su primer funeral, se determinaría como homicidio culposo. Sí, sí, evidentemente se trata de un homicidio culposo, sin embargo estamos determinando los tiempos en que cada uno intervinó en su oportunidad. ¿Algún agravante que pudiese también hay? No, por el momento no. Ruiz Contreras agregó que en esta misma semana se espera tener la determinación de quiénes serían las personas señaladas como responsables por este caso de negligencia que terminó con la vida de la pequeña. En esta misma semana esperemos contar ya con una opinión pericial definitiva de parte de uno de los peritos, con la finalidad de tomar una decisión en cuanto a quiénes son aquellas personas sobre las cuales se va a ejercer la acción penal. Evidentemente va a haber una determinación por parte de Fiscalía, sin embargo para determinar el grado de omisión en la que incurrieron o pudieron haber incurrido y cómo fue dándose gradualmente dada la intervención de cada uno de los expertos que atendieron a la menor entre los días 18 y 19. Por otra parte, cuestionado sobre los hechos que se dieron este fin de semana en la colonia Rancho Pavón del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde elementos de la Guardia Civil Estatal y la Policía Municipal detuvieron a un presunto objetivo criminal y esto derivó en que civiles incendiaron un vehículo en la vía pública, señaló que ya hay dos personas vinculadas a proceso tras estos sucesos. Con edición de Luis Ustaita, Yasmín Viramontes.